Imaginando me despierto, imaginando en desconcierto Y te descubro imaginando como en sueños Imaginando me desvelo, imaginando en este anhelo Que me provoca imaginando esta pasión que por ti siento Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando hasta tu amor que estoy llegando Imaginando me despierto, imaginando y hago cierto Imaginando que te encuentro Imaginando Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando hasta tu amor que estoy llegando Imaginando me despierto, imaginando y hago cierto Imaginando que te encuentro Imaginando Imaginando desespero, imaginando vivo y muero No hace falta que te diga que te quiero, que te quiero Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Muero de ganas por verte y vivo con ese anhelo Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando te vi, imaginando sentir, imaginando en silencio Imaginando Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Que espera, desespera y yo que estoy acá afuera Bien puedo decir si es cierto Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Pasión que provoca, un sueño que desboca Aliento que me quema, fuego lento Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando que te encuentro, imaginando Imaginando desespero, imaginando vivo y muero Imaginando que te encuentro Imaginando Imaginando